¿Qué es la fase final de un concurso que se llama Tuxica Bailas? ¿Qué es la fase final de un concurso que se llama Tuxica Bailas? ¿Qué es la fase final de un concurso que se llama Tuxica Bailas? ¿Qué es la fase final de un concurso que se llama Tuxica Bailas? ¿Qué es la fase final de un concurso que se llama Tuxica Bailas? ¿Qué es la fase final de un concurso que se llama Tuxica Bailas? Muchas gracias. Tuxica Bailas Tuxica Bailas